Buen día a todos, ya no puedo decir más. Isabel es peligrosa porque no solo lo sabe todo, sino que lo cuenta todo. Aunque yo tengo cierta fama de meterme con los profesores, pues una frase que resumía Isabel, creo que resumo un poco por qué lo hago y para qué lo hago, una cierta perplejidad. Yo vengo de una estirpe de profesores, por así decirlo, de maestros, y de una tradición sociológica, digamos, estructuralista, de estas que tienen a explicar las cosas por las grandes fuerzas sociales, las tendencias, las construcciones estructurales, etc. Hasta que un día creí caerme el caballo o del guindo y me pareció descubrir, o llegar a la conclusión, porque tampoco había ningún descubrimiento ahí, que lo esencial en el mundo de la educación no es otra cosa que la profesión. Somos un medio especial con una obra especial y eso se traduce en la absoluta centralidad de la profesión. Sin embargo, creo que a menudo estamos paralizados por una retórica, unas ideas generadas que proceden, que provienen de otros sectores, que proceden de otros tiempos y que no hacen justicia y no nos ayudan mucho a resolver y a entender y a transformar la realidad. Hoy he venido aquí, me gustaría ir leyendo, la noticia de la huelga ayer en Cataluña y con todos mis respetos veía, por una vez, la misma justificación de la misma huelga para no ser muy bien que, con el viejo lenguaje de siempre, nos van a privatizar. Nos quieren convertir en una empresa, nos van a privatizar, tenemos enfrente el viejo pensamiento único de costumbre, etc. Nos quieren privatizar y por si acaso vamos a la huelga. Yo no sé si nos quieren privatizar y no me importa mucho, y además francamente no creo que nos quieran privatizar, y además dudo mucho que este sector al que yo pertenezco tenga derecho a hablar en contra de la privatización cuando, por ejemplo, el 97% de los maestros eligen sanidad privada, porque pueden elegirla, maestros de la escuela pública, el 93% de los profesores de secundaria y el 88-89% de los profesores de universidad, que seguramente no es que seamos más partidarios de lo público, sino que tenemos a los colegas del hospital universitario y obtenemos prestaciones y enchufes, etc. que otros no pueden conseguir. Pero claro, hay una contradicción en ese vivir privado y proclamado, no hay otra vez, machacolamente, que nos están atacando a lo público, que bla, bla, bla. ¿De dónde viene esa contradicción? Yo creo que de la no comprensión, a pesar de que este es el reproche que nosotros muchas veces hacemos, a los que hablan con nosotros, de la no comprensión de que la escuela no es una empresa y que no se puede analizar y no se puede actuar ni individual ni colectivamente en ella con la lógica de una empresa. Y cuando digo esto, no lo digo para hacer a consideración y no me hablen ustedes de control, no me hablen de evaluación, no me hablen de medir resultados, no me hablen de autonomía, no me hablen de tal cual porque eso es tomar la escuela como una empresa, sino para todo lo contrario. La escuela no es una empresa en otro sentido. Yo soy... Bueno, no puedo ir cambiando de tema porque explicar 30 años lo mismo sería muy aburrido, pero por temporada soy profesor de sociología de las organizaciones y entonces les explico a mis alumnos toda la asignatura en torno a un eje básico. Y es que no existe un tipo de organización, sino muchos. Existen rasgos que son comunes a todas las organizaciones, como que hay que coordinar gente, hay que seleccionar información, hay que conseguir la adhesión de los miembros de la organización, etc. En ese sentido, una escuela puede aprender de una empresa, una empresa puede aprender de un convento, un convento puede aprender de una empresa de televisión, cualquier organización tiene cosas que aprender de otra. Pero hay algo que divide esencialmente a las organizaciones y es qué maneja. ¿Qué maneja? Toda organización es la coordinación del trabajo de un conjunto de personas con vistas a un fin de la actividad, de parte de la actividad de un conjunto de personas con vistas a un fin, pero esos fines son distintos. Y yo a mis alumnos les explico que hay tres grandes tipos de organizaciones. Uno son las empresas. Las empresas efectivamente procesan bienes o bienes y servicios, o sea, se hacen necesidades a la gente, y que bueno, cuando digo empresa no tiene que ser privada, pues una empresa pública, colectiva, municipal, lo que sea, pero en todo caso procesan bienes y servicios. El segundo tipo de organización, lo que les voy a explicar, son las asociaciones. Las asociaciones, sindicatos, partidos, etcétera, procesan intereses. Alguien podría decir intereses y valores, pero es lo mismo. Los valores son lo que consideramos los intereses generales. Los hacemos nuestros, o los intereses ajenos de los pobres, de los países no desarrollados, de los niños, de quien sea. Intereses. El tercer tipo de organización son las que procesan personas. Lease, hospitales, prisiones, barcos en alta mar, campos de concentración y escuelas, entre otros. No, no, la comparación siempre está existe, pero es así. El grado es muy distinto. No es lo mismo que te procesen 24 horas al día y sin opción 365 días al año, como hace un campo de concentración, que te procesen para unos fines especializados, 5 o 6 horas al día, bajo control público, la mitad de los días del año, etcétera. Pero en todo caso procesan personas, como la Guardia Civil de Tráfico. La Guardia Civil de Tráfico generalmente no nos toca, nos toca mal. No se ocupa en nosotros sobre la inspección de hacienda, pero de vez en cuando se ocupa. Y entonces procesan un pequeño aspecto de nuestra conducta. Un campo de concentración procesa todos los aspectos de nuestra conducta. Y una escuela es algo intermedio. Procesa aspectos importantes de nuestra conducta. No es lo mismo ser, por tanto, una institución total como una prisión, una institución puramente administrativa como hacienda o una institución tutelar, podríamos llamarlo, que ocupa muchas horas de las personas. Pero el motivo por el que yo les explico esto a mis alumnos es muy sencillo. Es el siguiente. En una asociación, un partido, un sindicato, etcétera, es lo que sus socios hacen de él. Es lo que el conjunto de los miembros de la organización hace de él. Luego los sociólogos tenemos que explicar o estudiar cosas quizás algo más complicadas, como por qué, a pesar de que los partidos quieren una cosa, la dirección realmente nunca hace esa cosa. Hace algo relativamente distinto. Y no lo digo en un sentido condenatorio, lo digo como parte de la realidad. En principio, los estatutos del sindicato de comisiones del MRP 237 o del PP, todos ellos dicen, más o menos, que el poder está en la asamblea, del conjunto de los socios, los militantes, los inscritos, o lo que sea. Sin embargo, luego hay un largo camino que hace que las cosas se compliquen. En el otro extremo, en una empresa es al revés. En una empresa se hace lo que dice el propietario. Da igual que sea propietario, propietaria, propietarios barra AS, que sea uno, que sean 500, que sea público, que sea privado, quien es el propietario de la empresa, manda. Luego también los sociólogos y los teóricos de las organizaciones tenemos un largo camino para explicar por qué no manda tanto, por qué no puede hacer estrictamente lo que quiere. Por qué tiene que contar con el conjunto de los miembros de la organización, a pesar de que nominalmente tiene el poder. Y cualquier directivo de una organización, grande o pequeña, y aquí incluyo no al ejecutivo de una gran empresa, sino también al director de un pequeño colegio, o al representante de una asociación de alumnos, cualquiera de ellos, nos pondría lo difícil realmente que es. conseguir que la gente haga lo que quieres que haga, no lo que tú quieres administrariamente que haga, sino lo que la propia organización dice o los estatutos que han firmado dicen. ¿Por qué no? Hay que hurgar el entorno, hay que indagar en él y ver qué podemos hacer. Los proyectos tienen que hacerse en función de eso. No podemos tener proyectos que simplemente dicen que somos constructivistas, los niños eran altos y guapos, etcétera, etcétera. Y en un colegio en el que estuvo mi hijo, me pasaron un proyecto y decía, el proyecto decía aceptamos las deficiencias étnicas. Digo, ¿le y aquello? Digo, creo que hay una gata aquí. ¿Cómo, cómo? Digo, que pone deficiencias en vez de diferencias, pensé yo. Nos mira la directora y dice, no, no, es correcto, aceptamos las deficiencias étnicas. Un proyecto no puede consistir simplemente ni siquiera en trasladar disciplinadamente la literatura o siquiera. Ni puede ser eso, ni puede ser un catálogo de necesidades especiales y quejas para que nos manten, para que nos manten máximo. tiene que ser sobre todo un proyecto de acción con la comunidad. Déjenme terminar, porque creo que va a ser ahora, con una sola idea. Yo creo que no estamos bien, estamos mal. Cuando digo que estamos mal, no me refiero a que no tengamos recursos, a que no nos consideren, podríamos tener una inclusión sobre eso. Creo que tenemos más recursos o los que hemos tenido nunca, con gran diferencia, que se han hecho grandes... No quiero discutir que en tal sitio o en tal otro no falte esto o aquello. Y quiero discutir que van apareciendo problemas nuevos y que, como he dicho antes, cada alumno es más caro que los anteriores. Y por lo tanto, no se trata de decir simplemente teníamos mil alumnos con mil euros y ahora dos mil alumnos cuestan dos mil euros. Cuesta más. Cada pequeño paso que damos cuesta más que los anteriores y efectivamente todavía un camino que recorrer en el... en el... un rango que recorrer en el camino de los recursos, pero creo que ese no es el problema. Y además, si hiciéramos inventario, yo diría lo siguiente, el problema no son los recursos que no tenemos, el problema son los recursos que no usamos. Y empezaría por esas cajas que nunca se abren, eso seguiría, por supuesto, por esas oportunidades que nunca se aprovechan y terminaría por esas horas que no se trabajan también en muchos casos. O sea, no es un problema de que venga más recursos. Pues será en ciertas circunstancias que es más bien un problema de... de... utilización de los que tenemos. Tampoco es un problema de falta de reconocimiento social. Podríamos discutir eso. Ya sé que hay todo un anecdotario sobre la madre tal o el padre cual o en tales circunstancias o los niños no nos estarán dando usted, etcétera. Es verdad. Pero también es verdad que la sociedad gasta más dinero que nunca y más recursos que nunca en la educación, que la gente es más consciente que nunca de la importancia de la educación para su futuro en el mercado de trabajo, etcétera, que las familias están más preocupadas que nunca y que a pesar de los pesares si miramos objetivamente qué piensa la gente de la educación está relativamente contenta, satisfecha con sus profesores, los respeta, etcétera, en conjunto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es en gran medida la propia crisis de la profesión. Y yo creo que necesitamos actuar esencialmente sobre la propia profesión, es decir, sobre nosotros mismos. Cuando digo sobre nosotros mismos no quiero decir que haya que hacer ejercicios espirituales, etcétera, quiero decir que tenemos que actuar sobre nosotros como colectivo, que no podemos ignorarnos a nosotros mismos como colectivo cada vez que hablamos de política educativa. Yo lo resumiría diciendo que tenemos que echar tres manos en la profesión, no una, sino tres. Ahí están, digamos, en su orden de deseabilidad, pero probablemente no en su orden de importancia, o no en el orden que hay que actuar. La primera mano, dejé de empezar al revés, la primera mano que hay que echar es lo que podríamos llamar la mano de ellos. No puede ser que dé igual hacer las cosas bien que hacer las cosas malas, o que dé igual hacerlas que no hacerlas. Y no podemos estar eternamente en situación de que se nos se dicen los pelos y cocorándonos cada vez que se menciona la profesión o se dice como si permanentemente nos estuvieran atacando. Es una realidad que no somos iguales, no trabajamos igual y no actuamos de manera igual. Y si en su día la gran consigna pudo ser a trabajo igual, salario igual, hoy debería ser al revés. A salario igual, trabajo igual. La tremenda injusticia en el mundo profesional hoy es que maltratamos a los profesores que lo hacen bien por el sencillo hecho de que los tratamos igual que aquellos que lo hacen mal y que aquellos que no lo hacen. Y eso es una profunda injusticia. Yo hace años empezaba a ir una frase que era la de esto es vocacional. Y yo pensaba bueno, como va a ser vocacional. Primero, todo es vocacional. Segundo, esto es más vocacional que otras cosas porque al fin y al cabo pues uno puede identificarse mucho más con esta profesión que con otras. Por lo menos que con muchas otras. Como uno identificarse con los niños, su bienestar, la educación, el conocimiento, el futuro, etcétera, etcétera. Hasta que creo que finalmente entendí que no quería decir eso en la frase. La frase quería decir mírame, lo que hago, lo hago porque quiero. porque si no quisiera nadie podría obligarme a hacerlo porque aquí al lado tengo un compañero que no lo hace y nadie lo obliga. Esto es vocacional. Entonces, hay que terminar con eso y una manera de terminar con eso es la mano de ella. Los directores deben ser directores de su personal, las administraciones deben administrar, la inspección, debe inspeccionar, etcétera. No puede ser que dé igual, no puede ser que todo va. Segundo lugar, necesitamos la mano invisible. La mano invisible, como ustedes saben, es la metáfora del mercado. Y esa metáfora del mercado, hizo famosa Smith, decía algo así como no esperamos la cerveza de la benevolencia del cervecero, ni el pan de la benevolencia del panadero, sino de su interés, de qué quieren nuestro dinero. Y si hacen la cerveza bien, se la compramos, y si la hacen mal, no se la compramos. Eso es el mercado. El abstracto. Porque no hay mercados y mercados, los hay salvajes, irregulados, los hay estupendos y tremendos. Pero la idea general de que a la larga actuamos por nuestro interés es correcta. Es correcta. Y no puede dejar de serlo. Y todo lo que la niega son mistificaciones. Y en cualquier profesión debe haber sistemas de incentivos positivos y negativos que premien a quien lo hace bien y sancionen a quien lo hace mal. Y luego se puede discutir cómo, cuándo, cuánto, de qué manera, etc. Pero el principio es casi inamovible. No puede dar igual hacerlo bien que hacerlo mal. Y es más económico en el doble sentido que la mano de ella. Es más económico porque es económico y no político. La mano de ella no es política. Y es más económico porque tiene menos costes personales. Es mejor enterarte de las cosas, digamos, en el sistema de incentivos que en el sistema de castigos. Es más suave. Por eso a la larga fue más suave también el capitalismo que el estalinismo, etc. Es más suave. Puede ser cruel a veces, no siempre es justo, pero es más suave. Y la tercera mano es la mano intangible. Esta sería la metáfora de la cultura. ¿Qué es la mano intangible? Digamos, es esa mano que no se ve pero que te empuja en la buena dirección. Que consiste en la aprobación de los compañeros en que sabes lo que tienes que hacer en una sonrisa o al revés, en una cara de asombro en por qué hace esto, qué bien que haga aquello, etc. En una profesión tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque no podemos tener un sistema de incentivos automáticos que cada cinco minutos te diga un euro más, un euro menos, ¿no? No puedes tener todo el día al inspector encima. En cambio, lo que sí tienes es el trabajo con los otros. Y lo que tienes es lo que tú sabes de tu propia profesión. La regulación ideal es aquella en la que la mano intangible nos empuja suavemente por todas partes. No hace falta y nos empuja y la llevamos dentro en nuestra propia moral profesional. Cuando destacamos un poco más bien o mal se notan los incentivos, nos pagan más o nos dan un sabático o nos dan una medalla. A veces se aprecian mucho más los incentivos simbólicos que los económicos, ¿no? Y solo en extremis, cuando pasa una cosa tremenda, viene la disciplina. Pero, pero, no nos engañemos. La mano intangible se esfuma cuando no hay mano invisible y ambas desaparecen cuando desaparece por completo la mano de hierro. Si el camino es al revés, no puede haber profesionalidad si jamás un director puede llamar la atención a un profesor o un inspector puede llamar la atención a un director o un profesor. El camino es el contrario. Es como el de los niños. Al fin y al cabo somos niños. Los niños interiorizan fácilmente digamos la amenaza al castigo, los incentivos y al final convierten eso en moral. Y cuando convierten eso en moral, un razonamiento canteano en su forma más elemental, cuando convierten eso en una moral interna ya no necesitan los castigos y ni siquiera los incentivos. Se han convertido en personas morales. Pero es después y no al revés. Esa es para mí la tarea que tenemos. Tenemos la tarea de reconstruir la profesión. Ante todo de reconstruir la moral y la cultura de la profesión. Pero tenemos que saber que eso pasa por aceptar que hay que reconstruir la organización. Hay que reconstruir incluso el propio papel de la administración. Ese es el reto. Si somos capaces de reconstruir la profesión haremos lo que queramos con el sistema operativo. Conseguiremos lo que queramos porque tenemos la gente, los medios, digamos, y la atención y la consideración. Si no somos capaces de reconstruir la profesión todo lo demás será por ahí simplemente papel mojón o mera retórica para salir del paso. Nada más muchas gracias. Muchas gracias. A ver, me dicen que tengo 6 minutos, 6 minutos, ¿no? Vale, tenemos 6 minutos, voy a hacer algunas preguntas. ¿Tengo las preguntas? Como en la raya, que se dice, ¿no? Preguntas de... Sí. ¿Tú? No, no, no. ¿No? Es que me parece que están grabando la... No, no sé si están... No, está en el partido. Bueno, buenos días. Vengo de un pueblo de Comarcas. No sabía que la realidad estaba tan... Voy a ahorrar palabras y solo me atrevo a pediros 5 minutos más de la guarda positiva. La parte positiva es eso que mi amigo Esteve suele llamar la tercera revolución educativa. Hemos escolarizado universalmente a todo el mundo en primaria, hemos escolarizado universalmente a todo el mundo en secundaria. La mayor parte de la población entra en la escuela a los 3 años o antes y se mantiene hasta los 18. Hemos hecho, hemos tenido un enorme aumento de recursos y yo creo que, bueno, pues encuentros como este y otros muchos, no es el único, refleja en el que a pesar de los pesares hay miles y miles de profesores que quieren trabajar. Que quieren trabajar, que no solo quieren hacer su trabajo en su aula, etcétera, sino que quieren trabajar con sus compañeros, intercambiar experiencias, intercambiar ideas, iniciativas, etcétera, y pueden hacerlo. Yo creo realmente, algunos de los que estamos aquí nos encontramos hace una semana en un congreso cuyo motivo era precisamente ese. Yo creo que hoy en día el profesor no debe ni confiarse a sí mismo, ni confiarse a las viejas lealtades de sus sindicatos, subiendo no sé qué, ni a la administración. Debe buscar, no es una cosa de los profesores ni del mundo de la educación en particular, creo que está sucediendo en todas partes. Pero, vamos, yo podría contar una conversación de ayer, por ejemplo, con un par de empresas de informática, un departamento de la universidad, que está aquí lo mismo, es la misma historia en todas partes. Las cosas van tan deprisa, tan deprisa, y producimos tanto conocimiento, bueno o malo, constantemente, en todas partes, que cada vez más tenemos que trabajar en horizontal. Lo que tenemos es ver qué hace nuestro colega en el aula del frente, en el colegio de al lado, o a 5.000 kilómetros, al otro lado de la red, si está trabajando sobre lo mismo que nosotros o sobre algo parecido a nosotros. El mejor maestro de un maestro es otro maestro. Siempre y cuando se den las condiciones... Con esto no quiero predicar la autarquía de los maestros, no, nada de eso. El profesor universitario que investiga y creo, por tanto, en esas cosas. Creo que se produce otro tipo de conocimiento en otras partes que es útil, ¿no? Pero cotidianamente, y a la hora de afrontar los problemas profesionales y el trabajo propio, el mejor maestro de un maestro es otro maestro, el mejor maestro de un profesor es otro profesor. Y la mejor estructura es la cooperación informal con aquella gente que está trabajando en lo mismo que tú. ¿Alguna momenta más? ¿Encara? ¿Y alguna más? ¿Encara? Ya está, está acabando. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Usted ha mencionado, bueno, que ha leído el periódico de la bolsa de ayer. ¿Podría hacernos un resumen o lo que usted opina sobre esta ley de bases? Si es que se la ha leído, no la he conocido. No la he conocido. No tengo ni idea. Hombre, sé lo que he leído en el periódico y conozco otras discusiones. Y no espero encontrar sorpresas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando se abrió la LOGSE, todavía no se hacía eso, ¿no? No, perdón, la LOGSE, pero cuando se aprobó la llamada a la Intertierra, la LOGSE, ya me acuerdo entonces de alguna furibunda literatura sindical diciendo es la privatización de las escuelas, ¿no? Es el neoliberalismo de las ciudades. Lo que he leído se podría resumir en lo siguiente. Los profesores dicen que no están de acuerdo, o los sindicatos dicen que no están de acuerdo porque implica un cierto nivel de privatización. Como yo ya soy perro viejo y me lo conozco, sé que cada vez que se dice autonomía de centro, responsabilidad, iniciativa, etc., se saca el rollo de la privatización. Y lo que tengo que decir sobre eso es lo que he dicho antes. El servicio público está obligado a ser un buen servicio y es otra discusión, la de si lo será centralizándolo desde arriba o descentralizándolo desde abajo. Por lo tanto, autonomía e iniciativa no es privatización. Segundo, privatizando es necesariamente malo. Aquí se trata de dar un servicio. Si se demostrara que hay que privatizar para hacerlo, habría que privatizar. Y tercero, no sé qué derecho tiene este sector que consume masivamente privado a poner el grito en el cielo cada vez que se discute diciendo que es la privatización. Pero dicho eso, no creo que lo sea. Lo que he leído es eso. Nos quiere privatizar por un lado y que no más autonomía a la ofensiva, por otro lado, no sé más. No suena más, pero no sé más. Gracias. 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 Gracias por ver el video